A fin de potenciar el marketing en el Paraguay, se realiza por tercer año consecutivo el evento Industrias de Innovación 2I. En este sentido, Martín Nasta, titular de la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias, señaló que en los últimos años las empresas han ido potenciando el marketing. Explicó que la inversión en medios en el 2016 fue de 135 millones de dólares. Y nosotros creemos que el mercado está evolucionando en todo sentido, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Cualitativamente por la cantidad de marcas que hay hoy, que están haciendo cosas interesantes y agencias que están pudiendo participar de festivales extranjeros, están trayendo buenos premios de esos festivales globales o regionales. Y cuantitativamente porque hay cada vez más marcas. De hecho, parte del informe es que hay 3.559 marcas que están invirtiendo en publicidad. En todos los medios, incluyendo digital y vía pública, que eran medios que históricamente no teníamos auditoría, digamos. Y bueno, pero de todas formas hay mucho por hacer, ¿verdad? Sin duda hay mucho por seguir evolucionando en cuanto a calidad. Calidad de la creatividad paraguaya, calidad del servicio en sí. En seguir dándole mucho más penetración al concepto del marketing en sí, que las empresas lo abracen y que sea una parte central de la gestión de las empresas para poder seguir planteando el futuro de sus negocios. Por su parte, Rodolfo Gómez, secretario de la APAP, señaló que desde la asociación realizan distintas conferencias en el año. Nuestros socios nos pedían, por ejemplo, cómo llegar a cobrar una idea, una idea que tiene un valor intangible porque no se toca, pero que de alguna manera determina un valor. La APAP está justamente propiciando ese tipo de eventos más pequeños y apoyando otros también que se están celebrando, no necesariamente que organice la APAP, pero que sí podamos darle el apoyo respectivo. Paraguay tiene un potencial de talento realmente increíble por su población joven, por las oportunidades que se están generando en esta área, o sea, todo el tema de la economía naranja que es muy dinámica y que de alguna manera nosotros como APAP estamos potenciando. Desde Paraguay, si vos tenés una idea, hoy podés exportarla a cualquier parte del mundo porque justamente existe ese potencial, pero eso hay que encauzarlo y a través de estas jornadas se dinamiza ese proceso. El evento contó con la participación de varios expositores, tanto nacionales como internacionales.